J.S. Music, baby Es el movimiento S-s-santi Si A solas Te vienes conmigo, baby He estado buscando Yo te quiero a solas, baby A solas Paro de verte en Instagram Tírame un DM Yo paso a buscarte Paso a buscarte Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Hagamos el sex Ignora a tu ex, baby Al DM me tiras después Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Hagamos el sex Ignora a tu ex, baby Dime y lo hacemos otra vez Me tienes como un loquito enamorado Con esa faldita estoy desquiciado Demos una vuelta Nadie se da cuenta Vámonos a solas, baby Desnúdate Pide lo que quieras, mami Quédate Un rato a solas Tú, yo, la playa, el mar y las olas Vámonos sin mente, baby Desnúdate Pide lo que quieras, mami Quédate Déjate llevar a ser que monos lentos Solo a solita me tenia aficionado Ese movimiento Mueveme ese culo lento Paso por ti a las doce Vamos a darle un roce A solas A solas Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Acámos el sex Ignora a tu ex, baby Al día me tiras después Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Acámos el sex Ignora a tu ex, baby Dime y lo hacemos otra vez Se hace la timida Ella en su mirada Aparenta una santa Llama a su amiga Por si quiere probar Le meto a las dos Cretan que les encanta Cuando se vayan Víganme un text Paso por ti Pa' que hagamos el sex Dile que me amas Llama a tu amiga Y nos vamos los tres Ella es una diabla Se me trepa encima No importa la hora A quien le encanta Si estamos a solas Desnúdate Pide lo que quieras Mami, quédate Un rato a solas Tú, yo, la playa El mar y las olas Vámonos sin mente Es el movimiento Muéveme ese culo lento Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Acámos el sex Ignora a tu ex, baby Al día me tiras después Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Hagamos el sex Ignora a tu ex, baby Dime y lo hacemos otra vez S-S-Santi S-Santi Nicolás Productions, baby Desnúdate Hagamos el sex Son las Estoy a la vuelta de tu casa Tírame al WhatsApp Dime lo que pasa Ese movimiento Muéveme ese culo lento J.S. Music, baby ¿Qué es lo que se puede hacer?